Con el pie Entonces como era la técnica Busquemos una aparición Y vamos a empezar Desde talón Y vamos a empezar a Rodar No era rápido, ¿verdad? Dentro Y ejercito presión ¿Cuánto tiempo? 60-90 segundos Por cada momento, si usted haga cuenta Tenemos 51 de esos 59 ejercicios No va a quedar más o menos Por cada una parte de la hormona De una presión de un 30% De 10 a 30% Me va a facilitar mucho esa irrigación sanguínea Un porcentaje de una presión mayor 60-70% Me va a ayudar muchísimo En la inhibición De ese reflejo hipnotático ¿Ya? Entonces, presiones más suaves Inicialmente 10, 20, 30% Para calentar Para activar ¿Cómo entonces regula la presión? Descargando más peso ¿Ya? Llevando más peso Muy bien Lo encontramos también con la boleta En la cabeza Buscando esos puntos Podemos encontrar el punto gatillo El punto De dolor Y presionarlo A un punto de tolerancia Dejarnos sostenido 60-90 segundos En el punto que hayas encontrado De dolor De molestia O de fatiga Y posteriormente La libre Pero solo si me quedó el tiempo Adecuado 60-90 segundos Para que se dé la inhibición De esos reflejos De tracción De tensión Solo así Es que voy a encontrar El efecto Terapéutico El efecto Celerante Tranquilizante Eso es Y pasarlo General Por la zona Que nos va a ayudar A hacer un barrido Que haríamos un drenaje Cuando hacemos Presionando un lado Primero Y aquí van a encontrar Un gatillo Sobre estas inserciones El cráneo Esta musculatura Extensora del cuello Váyase Hacia la zona Densa Al extremo Correcto Muy bien Se ha apoyado Manos en apoyo Buscamos el apoyo De manos Posición de los hombros De forma correcta No es tan imposible Recuerden Que el cráneo Es importante Porque Si no lo mejoramos Producimos un desequilibrio Comenzamos a rodar Y si encontramos ya Un trogadillo Ahí lo vamos a hacer Y hacemos Presión constante Movimiento de Rodamiento Rolar Rolar Vamos a manejar Aquí el apoyo Del puño Buscamos este El viento Muscular Y acercándolo Hacia la zona Poplitea Detrás de Rodillo Y acercándolo Y acercándolo Demasiado Demasiado Estrés Apoyo de antebrazos Con corrección Postural De hombro Evitar Alquear Espalda Buscar Niembros Y acercándolo Y comenzar Con un pasaje Suave Y ahí vamos Facilitando De circulación De circulación Oxigenación Drenaje Podemos hacerlo en Rota Suave O un rodillo De espuma Menos Densa O un galón Si al contacto El primer contacto Ya sientes mucho dolor Entonces disminuye La densidad Del rodillo Manos detrás De cabeza Sostenemos Le damos apoyo Cuidamos la postura Levantamos Nalga Y voy Comenzando Suavemente Muy suave Recuerde Suave Si hay Tensión Va a haber Crepitación Y lo vamos Movilizando Estamos Ahí Fiberando Esa Tensión Excesiva Respiración Fluida Postura Hombro Abajo Y muy Suave Muy suave Claro Por eso empezamos Estamos muy proximal Al trocánter Trocánter mayor Al hueso De la cadena Javier Javier El hueso Grande Que sobresole Acá Del febrero Ese es el trocánter mayor Es No lo vas a pasarear En esa zona Lo hace sobre el músculo ¿Este dolorosa es la santa? No 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 Primero Aquí Como el pasto interno El pasto interno Es una zona Es el músculo Pero el izquierdo ¿De qué es? Ajá Cerca del izquierdo En la planta Hacia el vientre De la Musculatura Posterior Instal Y vamos a hacer presiones De rotación Acercando El músculo trapezo Esa parte superior De la espalda Cuello Y presionando Aquí le damos Masaje a Externo Cleidromastroideos Es un músculo Largo Largo En el cuello Y de nombre largo También Hacia la zona Hacia la zona De inserción De inserción En el cráneo Musculo Trapecio Trapecio Superior Musculo De cuello Escalemos Un poco más Con presión Con presión Delicioso Rico Con Y va haciendo El movimiento Suave Hacia 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 Adentro Presión Uniforme Presión Uniforme Ya que estoy Levando la pierna Y estoy llegando Mas hacia adentro Y hasta la Porción anterior Entrando Sobre estos Músculos Flexores De la cadera También Y en rotación Llegando Hacia la parte Posterior Y si subo Más la pierna Voy a llegar Hacia Doctor Grande Quizás Encontremos Tensión Eso es Eso es Correcto Desde Sí Adentro Sí Adentro Palma arriba. Cerca del codo. Anterior. Puesto acá para que quede aquí en la cámara. No, bien. Ya tengo esto acá, cerrado. Sí. Bien. Y esta es una zona de estructura aquí, o sea, de... Busca más pectora, busca pectora. Ay, no, lo pasaré aquí. Ahí, ahí está pasando. Busa o lo otro. Mucho. Mucho, no. Mucho, no. Buscamos el ángulo. Ángulo para llegar al músculo. Buscamos el ángulo. 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 Gracias por ver el video.